Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Estoy aquí en la tienda de Walgreens. Vine para realizar una oferta, muchachonas, que nos va a estar quedando a un super precio, a centavos. Si todo no sale bien, no olviden suscribirse al canal, chicas, para que YouTube les notifique. También, por favorcito, regálenme un likecito, chicas. Ustedes me ayudan muchísimo para el canal. Muchas, muchas gracias a todas las personitas que están suscritas al canal. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a agarrar los proyectos, muchachonas. Vamos a estar tomando el papel de baño, muchachonas. Voy a llevar papelito de baño. Ustedes saben que a mí me encanta comprar papel de baño. Es bien necesario, chicas. Vamos a estar llevando el papel de baño del cotonel, chicas. Ya ustedes pueden llevar del que ustedes quieran. Este producto, chicas, nos va a estar quedando. Si no es que les digo gratis, a centavos, chicas. Porque yo ya traigo mi cuenta por aquí en mi celular. Este, ¿de cuál me llevaré? Yo creo que del soft. Sale bien bueno también este papel. Miren, este producto, chicas. Solo que me lleve uno de cada uno. Ay, no sé. Miren, cuesta 10 dólares. Cuesta 10 dólares este producto. Entonces, sí, yo creo que me llevo uno de cada uno. Uno de cada uno mejor. Para esta compra, muchas zonas, me voy a estar llevando dos. Dos productos de este, del cotonel. Vamos a estarlo escaneando para que ustedes vean qué es lo que tenemos para este producto. Ay, no es el papel de baño. Si es bien necesario, chicas. Miren. Déjenme ver si aparece por aquí. Miren, este está a 10 dólares. Yo, para este producto, tengo un buenísimo cupón. Que aquí no me aparece. Pero, acá ya que lo tengo en la bolsita. Déjenme les muestro. Ahorita que lo... Ahorita que lo escaneé, no me aparece. Pero, miren. Por acá ya lo tengo en la bolsita. Tengo dos productos del cotonel. Y yo para ese producto tengo un cuponcito de 4 dólares. Pero, la cosa que este cuponcito, no sé si todas lo vayan a tener, chicas. Porque, ese cuponcito dice Only For You. Así es de que no sé si todas lo vayan a tener, chicas. Ojalá que sí lo tengan. Para que puedan aprovechar de... De esta compra. Déjenme, se los muestro por aquí para que ustedes vean. Dice Only For You. Déjenme los busco. Este, unta, unta, unta. No puede ser. Está hasta mero abajo el pobre, creo. No lo encuentro. No lo encuentro, muchachonas. ¿Dónde está? Bueno. Aquí está, miren. Y les digo que dice Only For You, chicas. Es 4 dólares en la compra de dos paquetes de papel. También vamos a estar agarrando otros dos productos para estar acabalando mi compra. Porque yo tengo un perk de gasta, chicas. Déjenme, se los muestro. Este perk me dice que cuando gasto 25 dólares, me van a regresar 7 dólares. En puntos. Tengo ese perk. Entonces vamos a agarrar los otros productos que vamos a estar haciendo la compra toda junta, chicas. Para que nos quede bien nuestra oferta de papel de baño. Otro producto que vamos a estar tomando, chicas, son el shampoo. El shampoo esta semana está a buenísimo precio. Por si ustedes quieren estar aprovechando. Vamos a estar tomando el, este, el VIP. El, el VIP. Dice que están a 2 por 8 dólares, chicas. 2 por 8 dólares. Y ahorita nos está dando register reward de 3 dólares. Miren, a mí el que me encanta tomar es este, el acondicionador y el, el, este, el shampoo este huele bien rico. A mí me encanta. Yo pensé que estaba dando register reward de, de 4 dólares. No puede ser. Entonces, yo hubiera hecho la cuenta que me iba a dar uno de 4 dólares. Ya me va a quedar un poquito diferente, pero bueno. Nos va a quedar buena, chicas. Nos va a quedar buena la compra de todas maneras. Para llevar papel de baño, chicas. Es un buenísimo precio, miren. Ay, no puede ser. Miren, por aquí está el producto. Tenemos 2 por 8 dólares. Tenemos este buenísimo cupón de 3 dólares en la compra de 2. Entonces, si nos imprime uno de 3 dólares. Si ustedes quieren hacer la compra solita, nada más del shampoo. Quedaría uno por cada, un dólar para cada uno. Porque miren, si ustedes quieren hacer la compra, nada más del puro shampoo. Si quieren aprovechar esta oferta. Este, por aquí está. Mire, tenemos 8 dólares en 2. Tenemos un cuponcito de 3 dólares. Nos baja nuestro total a 5 dólares. Puedes estar utilizando puntos para pagar. Usa 5 dólares en puntos. Y este, te van a regresar 3 dólares en un Register Reward. Hay que checar siempre que las máquinas estén prendidas, chicas. Para que nos funcione la oferta. Porque a veces estos papelitos que te dice aquí que te regresan 3 dólares, no los imprime y la compra no sale, pues bien mal. Y miren, está buena hasta julio 15. Ay, el día de mi cumpleaños, no puede ser. Este, entonces miren, siempre hay que estar checando. Puedes agarrar el color que tú quieras. Miren, hay muchos para escoger. Les decía que siempre hay que estar checando eso porque si no, no nos imprime y la compra nos queda mal. Entonces la compra nos quedaría por 2 dólares entre dos productos. Pues obvio que a un dólar cada producto. Entonces me voy a estar llevando yo dos de estos, chicas. Dos de estos para hacer mi compra. Entonces miren, por aquí, les voy a mostrar las cuentas que yo traigo para mi compra. Tengo dos productos del Elvive. En dos me da un total de 8 dólares. También tengo dos productos del Cotonel. Por esos dos son 20 dólares, a 10 dólares cada uno. Aquí mi total a pagar, chicas. Es de 28 dólares antes de taxis. Tengo 3 dólares en cupones para los shampoo. Y tengo un cupón de 4 dólares para las, este, para los, los, ¿cómo se llama? No puede ser. Para los Cotonel. Ay, no, ando bien dormida el día de hoy. Disculpenme, chicas. Si ustedes tienen Catalinas, pueden usar Catalinas para bajar su total. Yo tengo dos, no sé si me las acepten. Es que aquí son bien malas. Nada más me quieren dejar usar una. Pero entonces, miren, chicas. Si tenemos 28 dólares por esta compra. Yo también tengo este perk. Que me dice, que me dice, que me dice, que me dice que cuando gasto 25 me regresan 7 dólares. Por aquí, déjenme se los muestro para que ustedes sepan bien cuál es. Este que me dice que cuando gasto 25 me regresan 7. Aquí ya serían 14 dólares que me están regresando, chicas. Porque recuerden que me regresan por el de papel y me regresan por el digital. Se juntan los dos, chicas. Serían 14 dólares. 7 y 7 son 14. Entonces, chicas. Si yo les dije que tengo, este, monta mi bolsita. Si tengo por aquí los productos, les dije que por aquí están, miren. Tengo 28 dólares menos 7 dólares en cupones. Vamos a hacer la cuenta. Tenemos por aquí los 28 dólares menos 7 en cupones. Me tocaría pagar aquí la cantidad de 21 dólares antes de taxis, chicas. Recuerden que si ustedes tienen catalinas, ayúdense con catalinas para que bajen su total y no paguen tanto de su bolsa. Yo voy a tratar de usar, no seguro que me las quieran porque ahorita están unas bien malas. No puede ser. Que me odien. Nada más me ven y parece que ven a yo no sé quién. No puede ser, pero ni modo. Entonces, voy a tratar de usar, a ver si me las dejan ahorita. Y en el recibo les digo si me las dejaron usar o no. Entonces, pagamos 21 dólares. Pero, ¿qué me van a estar regresando, chicas? Me van a regresar 3 dólares por comprarlos el Vive. Me van a regresar 7 dólares por el Perk Digital. Me van a regresar 7 dólares por el Perk de papel, que es este. Me baja mi total a 4 dólares, chicas. 4 dólares. Pero, déjenme escanear también con la aplicación de Shopkick. Vamos a la aplicación de Shopkick. Miren, este producto, vamos aquí a la tienda de Walgreens. Tenemos para este producto, miren, tenemos este reembolso de 400 Kicks. Vamos a estar escaneando el producto porque también nos va a dar, por escanearlo, nos va a dar 15 Kicks. Entonces, ahí está, miren. Me dio, este, mis Kicks por escanear el producto. Y también, si pongo mi recibo, me va a dar 400 Kicks. No sé si me voy a dar por un producto o por dos. Eso sí es lo que no sé. Si me da nada más por uno. Bueno, ya había quedado mi cuenta en 4 dólares, que eso me va a quedar. Pero, si me da, tenemos 400 Kicks. Estos se dividen por .04. Equivale a un dólar con 60 centavos. Entonces, si este, tenía 4 dólares, pero Shopkick me regresa un dólar con 60 centavos por uno. Ya mi cuenta me baja a 2 dólares con 40 centavos. Entre 4 productos, cada producto a 60 centavos. Si me diera, chicas, si me diera por los dos paquetes. Es que no sé, no estoy segura si me vaya a dar por los dos paquetes. Si tenía 4 dólares y me diera 1.60 por dos paquetes. Ahí mi cuenta me bajaría a 80 centavos, chicas. No aseguro. Si me quedara 80 centavos entre 4, cada producto a 60 centavos. Pero no lo aseguro. Así es de que vamos a hacer la compra ahorita. Ya, pues ya que ponga mi recibo, yo les digo sí. ¿Cuánto fue lo que me dio Shopkick? Si me dio nada más por un paquete o si me dio por los dos. Vámonos a hacer la compra, muchachonas. Ahorita les comparto mi recibo. Ya estuve haciendo mi compra, chicas. Y miren, puse mi recibo con Shopkick. Parece que nada más me va a dar por un producto. Los 400 puntos nada más es por un producto de cotonel. Por aquí tengo mi producto del Vive. Y por aquí está mi recibo. Miren. Tengo los productos del Vive. Dos por ocho dólares. También, este... Tengo el cotonel. Diez dólares cada uno. Me dejó usar dos Catalinas, chicas. Dos Catalinas de tres dólares que yo tenía. Entonces, esas Catalinas las recibí en el Vive. Por el Vive, chicas. Entonces, usé dos Catalinas para el... Que recibí en proyectos del Vive. De tres dólares. Tengo mi cupón de cuatro dólares para los cotonel. Tengo mi cupón de tres dólares para el Vive. Miren. Me imprimió sin ningún problema mi... Este... Catalina de los proyectos del Vive. Nuevamente. Y me imprimió un 20%. Aquí está también mi... Este... Perk de papel que cuando gasto 25 me regresan 7. Mi total a pagar ahí fueron 10... 15 dólares. 15 dólares pero porque yo le di el Perk de... De... Porque yo le di dos Catalinas. Entonces, 15 dólares más 6 dólares en Catalinas que le di. Fueron 21 dólares lo que ustedes tienen que pagar si no tienen Catalinas. Entonces, pagué 21 dólares pero me regresaron por esta compra. Miren. Me estuvieron regresando 14 dólares. Me regresaron 7 por el digital, 7 por el de papel. Son 14. 14.28 centavos. Menos 14.28. Me baja mi total a 6 dólares con 72 centavos. También recibí mis 3 dólares en el... Por los El Vive. Menos los 3 dólares. Menos los 3 dólares por los productos del El Vive. Me baja mi total a 3 dólares con 72 centavos. Menos Shopkick me regresó 1 dólar con 60 centavos. Menos 1.60. Mi compra me queda por 2 dólares con 12 centavos. Antes de taxis entre 4 productos que llevo. Cada producto a 53 centavos, chicas. Pues está buena la compra, chicas. Porque papel de baño, muchachonas. Papel de baño. Yo el papel de baño, estarlo agarrando a este precio, pues es una hermosura de compra para estar realizando. Si ustedes solamente tienen el PERC digital y no tienen el de papel, pues les quedaría más. Pues los 7 dólares que a mí me dieron en puntos. A ustedes no se los darían. Les quedaría un poquito más de dinero. Pero como quiera que sea, está bien esta oferta, muchachonas. No olviden suscribirse al canal. Por favor, si te regalen un like. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. Bye.